Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a preparar ajíes en vinagre. Yo acá los tengo en agua con sal. Es un litro de agua, una cucharada de sal gruesa. Acá tienen que estar de 12 a 24 horas. Los corté, están bien lavados, desinfectados, corto, retiro todo lo que es las semillas y ahí. Y los voy a colocar en el agua con sal. Bueno, una vez que tengo hecho yo eso, acá voy a colocar más o menos 600 centímetros cúbicos de vinagre blanco. Y unas pimienta en grano negra. Y lo voy a llevar a calentar. Mientras se calienta el vinagre, el frasco ya está esterilizado, tiene el alcohol al 70%, voy a colocar los ajíes. Siempre los vamos a poner en un frasco bien juntitos. que queden bien apretados para que no se levanten. En un frasco bien juntitos. Bueno, ya están puestos, bien ajustados. Una vez que el vinagre está, vamos a agregar el vinagre. Bueno, acá ya tengo el vinagre que está caliente, con las frutas, con las pimienta en grano, y se lo voy a agregar al frasco. Tengo que tapar. Vamos a mover para que aparezcan las burbujas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, siempre que queden bien tapados con el vinagre. Que sea un frasco de boca chica para que no se levanten. Así no le tenemos que poner ningún palo, nada. Bueno, los tapo. La tapa estaba acá con el alcohol, que había retirado el excedente. Y de esta forma lo vamos a guardar por lo menos 15 días en un lugar fresco y oscuro, para después recién poder utilizarlos. Una vez abierto, 30 días en la heladera. Si yo no lo lo sábado, me duran de seis meses a doce meses. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!